Departamento en primer piso, completamente amoblado, de 57 metros cuadrados construidos y 31 metros cuadrados de jardín. Excelente ubicación en plena Avenida Internacional, cercano a playas y a los principales comercios de la zona. Área común con piscina y juegos infantiles. Estacionamiento cubierto. Cocina, living y comedor de concepto abierto. Cocina completamente equipada, con sector adjunto de lavandería. Esta propiedad contiene dos amplios dormitorios y dos baños. Dormitorio principal en su hibre. Espacioso jardín, que cuenta con un sector con parrilla para asados. No te pierdas la oportunidad de conocer esta excelente propiedad.